La campaña de los presidenciables empieza a tener más ritmo a pocas horas de que se conozca si el Consejo Nacional Electoral la adelanta desde este fin de semana. Otos Onenholzner de la Alianza Actuemos tuvo agenda en Cotopaxi con entrevistas y recorridos en la Tacunga. Luego se movilizó a Salcedo y visitó emprendimientos para conocer sus necesidades. De ahí se trasladó a Tunguragua en donde tenía otra agenda prevista hasta la noche. En Cotopaxi también completó su agenda Yacu Pérez de la Alianza Claro que se Puede, quien llegó a la capital de esa provincia en donde dirigentes barriales, políticos y sociales le esperaban en la sede de la Federación de Barrios. Tras esa primera cita fue a la parroquia Ignacio Flores en donde tenía pactada una reunión con los dirigentes de la Unión de Comunidades Campesinas de la Laguna y con miembros de organizaciones políticas que coordinan su campaña en diferentes provincias. Luisa González de la Revolución Ciudadana tuvo actividad en Tunguragua, donde empezó el día atendiendo entrevistas. Luego se reunió con los delegados del sector industrial y comercial de la provincia. También con los estudiantes de la Universidad Autónoma de los Andes a quienes les dio una charla sobre sus propuestas y a la vez escuchó sus preocupaciones y exigencias. Bolívar Armijos, presidenciable del Movimiento Amigo, estuvo en Manaví. En Porto Viejo acudió a la Universidad San Gregorio en donde le esperaba un auditorio lleno de profesores y estudiantes. A ellos les contó su trayectoria y también se refirió a lo que de ser presidente hará para fortalecer la educación en el país. Jan Topic, de la Alianza entre Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático, revisa las críticas que reciben las redes sociales. Y una de ellas era de un grupo de estudiantes de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. En respuesta les invitó a reunirse y el encuentro lo concretó este miércoles. Como un profesor usó el aula y la pizarra para explicar su plan de trabajo. Escuchó los criterios de los jóvenes y compartió también otro tipo de experiencias. Lo hizo antes de seguir su agenda en Guayaquil en la que tuvo un almuerzo, caminatas y concentraciones. Daniel Novoa, de ADN, se quedó también en Guayaquil. Su principal actividad fue un encuentro con mujeres empresarias organizado por su tía Isabel Novoa. Les habló de su plan de educación, salud y creación de empleo. Y también dedicó tiempo a exponer su estrategia con la que, de ser presidente, enfrentará el fenómeno del niño. Solo Fernando Villavicencio y Javier Herbas no tuvieron agenda pública este miércoles.